Un personaje que ha llegado a ser muy famosa, pues su popularidad depende mucho de sus raíces, sin embargo también de su misma persona, quien ahora está nuevamente en tendencia pues filtraron información de la cual las redes sociales explotaron. Filtran su puesto en brazo de Valuna Montaner. Y es que sí, tal y como lo escuchan, Montaner y su esposo Camilo Echeverry saben cómo mantenerse en el ojo del público. Sus constantes publicaciones en las redes sociales tienen acostumbrados a sus seguidores a desplegar rumores acerca de su matrimonio. Esta vez la causante del revuelo mediático fue la hija del artista venezolano Ricardo Montaner. Todo comenzó cuando Valuna incitó a sus seguidores a responder ¿dónde sienten a Dios? Varios de los cibernautas atendieron el llamado de la cantante y empezaron a responder. Fue ahí cuando se desató la polémica ya que Valuna decidió compartir algunas de las respuestas de sus seguidores, entre ellas las siguientes, en cada frutita que como para mi bebé dentro de la pancita. Enseguida la frase fue motivo de alboroto entre los casi 16 millones de seguidores de Valuna, quienes confundieron la dinámica y creyeron que dicha declaración la había hecho Valuna. Por supuesto, varios de los usuarios empezaron a especular que esto se debería a un posible embarazo. La cantante ha dicho que por el momento no puede tener hijos con Camilo, ya que su trabajo actual con Nickelodeon no se lo permite. Así lo hizo saber mediante un Instagram Live donde se entrevistó con el Puma. Yo por ahora estoy bajo contrato con Nickelodeon, entonces no puedo quedar embarazada, señaló la artista venezolana, quien además agregó que las grabaciones se extenderán por seis meses y que la decisión de tener un heredero dependerá que si la cadena prende con más temporadas. Su padre también se ha pronunciado al respecto recientemente y aseguró que sí quiere tener un nieto de la pareja. De hecho, manifestó que está desesperado por tener un pequeño Echeverry Montaner en sus brazos. Están esperando que Valuna termine su serie y yo creo que después van a encargar, indicó el intérprete del programa Suelta la Sopa de Telemundo. Y es que bueno, después de todo, fue un malentendido y realmente no está embarazada, aunque sus fans, seguidores e internautas les encantaría. ¿A ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy el Chico Viral, hasta la próxima.